El Corredo de la Gratitud El Corredo de la Gratitud es una campaña que nace en diciembre de 2011 con el fin de enviarle cartas con mensajes de gratitud y reconocimiento en Navidad a los soldados y policías de nuestra patria, hasta los lugares más apartados de nuestra geografía nacional. Aunque ellos no nos conocen, están dispuestos a dar la vida por nosotros y aunque tampoco los conocemos, los llevaremos en el corazón y allí se van a quedar. Por eso, todos los colombianos, sin importar donde estén, pueden enviar un mensaje de gratitud a nuestros héroes. ¿Qué debes hacer? El primer paso es escribir tu mensaje en el formato que te entregaremos. Si no lo tienes, puedes descargarlo de la página web o escribirla en cualquier papel que tengas cerca. Recuerda empezar tu carta con las palabras Querido Héroe de Colombia Recuerda que nuestras palabras serán el regalo de Navidad para nuestros héroes durante esta época. Será el sentimiento de gratitud de cada uno de nosotros hacia su valiente y sacrificada labor. Puedes acompañar los mensajes de dibujos, pero no pongas fotografías ni datos personales. Evita hacer referencia a opiniones políticas o escribir mensajes tristes o de rabia. Las Fuerzas Armadas son de todos los colombianos, por eso que el mensaje sea de gratitud y amor. ¿Quiénes los reciben? A través del portal de mi indefensa podrás saber que nuestros héroes recibieron tu carta. Los primeros serán quienes en este diciembre no puedan compartir la Navidad con sus seres queridos porque estarán sirviéndole a todo un país. Y no importa donde estén, recibirán con mucha alegría un mensaje de gratitud. ¿Y sabes quiénes más las recibirán? Nuestros héroes heridos, quienes se encuentran sanando sus heridas físicas, pero que a veces lo que más necesitan es sanar sus heridas del corazón. Con estos mensajes amorosos les demostraremos que los recordaremos siempre. Así que escribir. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.